Siempre surge la pregunta si un cristiano se puede hacer un tatú o no. La oposición a hacerse tatúes proviene del mandato en Levíticos 19.28 que lee No haréis zajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni usaréis tatuajes, yo soy el Señor. Muchos piensan que este mandamiento en el tiempo de la gracia ya no se tiene que observar. Otros apelan que Jesús tenía un tatú pasándose en Apocalipsis 19.16 que dice Finalmente algunos apelan a la conciencia y citan 1 Corintios 6.12 que dice ¿Qué piensas tú? ¿Puede un cristiano o no ponerse un tatú? Deja tu comentario abajo y no te olvides de darme un like y suscribirte al canal.